Estamos con todos los invitados acá, acomodándonos. Acá Merli me quería sacar de otra vez mi gramo. Llegó Merli, que le robaron los senos. Pero Merli no se saca el velo, Merli ya pasó en segundo plano. Acá el que está robando y acaparando todo, la prensa, todo lo que es medio, es Maxi Campana y se está custodiado. Maxi Campana, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a tu audiencia, a vos, a todos. Y bueno, veo que lo están tomando a joda, algo que fue en serio. Contanos acerca de eso, anoche te veíamos muy nervioso, Maga estaba... Sí, en realidad es lo que yo siempre digo, yo siempre fui un tipo solidario. Vos lo sabes bien, cuando tuviste el accidente, ¿te acordás? Sí, es cierto. Yo estuve contigo en el hospital, me banqué dos o tres días con tu familia. Los días que no sabían si iban a perder o no, ¿te acordás? Cierto, es cierto, porque yo estuve a punto de perder la pierna. La pierna, yo estuve en el hospital contigo, me instalé, fui dos o tres días seguidos, con tu papá, con tu mamá, dándole ánimo, fuerza y... Siempre con buen espíritu, Maxi Campana, eso es cierto. Siempre tengo buena voluntad. Me consta. Exactamente, me encanta que te conste. Cuando una amiga me llama y me dice que necesita una ayuda, o sea, no es que, perdón, me expresé mal. Cuando yo llamo a preguntarle cómo está su situación y me dice que en realidad necesita la ayuda de todos los paraguayos, de toda la gente que realmente venga a poner acá a defender la Constitución Nacional porque se estaba violando la carta manda. Es cierto, Merlivo, hiciste eso. Sí, yo supongo que tal, le tuve que llamar a Maxi o como amigo que es de la familia también. ¿Quién le llamó? Yo le llamé, yo le llamé. Me llamé, después yo le devolví la llamada para que... Con los guaruras, porque nosotros también estuvieron a punto de quitarnos el puesto. Y bueno, yo estoy firme como Rulo Estato también, así como mi familia. Y bueno, y Dali, Dali también que siempre está... Dali también, un beso para Dali que tuiteó y no sé. Maxi, gracias, te quiero agradecer porque ese gesto que hiciste, por supuesto, Api, te lo voy a estar... ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto que dice lo hice como amigo y como patriota y como huevudo también? ¿Por cuánto tiempo tuvieron tu guardapalas con ellos? Porque en este momento están detrás tuyo y no detrás de Merli. Acá uno, por favor. ¿Por qué no le están cuidando ahora? Bueno, acá vemos la imagen Magalí donde está Maxi Campana junto con Marli Figueredo, también están Luis y... Astrid. Astrid. Matrix. Pero una pregunta, ¿ellos son guardias de seguridad de verdad o es para la foto? En serio, yo les pregunto de verdad. Sí, totalmente. Sí, ellos son guaruras. ¿Cómo? Ellos son guaruras, están siempre ahí detrás. Y bueno, nosotros necesitamos en estos momentos hasta guardapolvos, guardaespaldas, todo lo que sea guarda. ¿Y pucha lego antiguo a seguir juzgando, Merli? Por supuesto, porque está en peligro también nuestras vidas hasta que se solucione el tema. Yo creo que ya se está solucionando, así que muchas gracias a la gente con los apoyos. El día D fue el día que se solucionó cuando hubo una alianza entre los colorados y los liberales en la junta que se juntó todo y se dio, se resolvió no hacer lugar a esta locura que iba a ser una violación en la Constitución Nacional. Exactamente. Entonces ahí es donde pasó el peligro ya porque ya realmente estaba todo. Bueno, pero se vivía un ambiente muy tenso, muy tenso. Imagínate, estaban los dos con un chaleco. Y bueno, si estuviste ahí, en algún momento vos, se te pasó por la cabeza, bueno, acá en algún momento se va a desmoronar esto, no van a meter bala todo, va a haber una matanza, fue de un marzo paraguayo, había una revolución, eso, viviste en carne propia ahí. Totalmente. Y la noche que fue la alianza en la plaza de la libertad que está enfrente a la gobernación, estaban ellos dos que los toman a la joda y todo, pero estaban ellos dos atrás. ¿Para quiénes toman a la joda? Ellos, Luis y usted. ¿El nombre, por favor? No, queríamos saber si realmente... ¿Cómo se llama Luis? Si realmente se dedican a esto. ¿Hace cuánto tiempo que son guardaespaldas de Maxi? No me contestan. Hace tres diarios. No, en realidad ellos, dentro del papel de guardaespaldas, es no dar información. Ajá. Porque ellos pueden dar información que de repente... No pueden hablar. No, 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 no pueden dar información de ningún tipo, porque de repente pueden saber datos de ellos, dónde viven, lugar, resanquecimiento. Merly, contanos un poco, ¿vos pensás apoderarte hoy de los guardaespaldas de Maxi Campana aquí en adelante o...? Exactamente, yo como primera dama, por supuesto, del Guairá necesito... Custodio. Custodio, por supuesto, por resguardo de mi vida, de mis hijos. No te sacas el puñido, ese te velo. No se puede por contrato. El caso. Entonces, así es que muchas gracias a toda la gente que me apoyan en las redes sociales y para los que no, bueno, acá está la primera dama. Duele a quien le duele a piche, quien se piche. Merly, ¿quiere hacer un desfile para la audiencia? Por favor, detrás mío. Detrás, ahí están los chicos. Luis. ¿Qué hace con mi... ¿Por qué tiene mi mochila, Merly? Ahí está, música de desfile, por favor. Música de desfile. Casi pueden subir el volumen acá, por favor, para que haya más emoción. Eso. ¿Y dónde están los custodios? Espera, los custodios no te siguen, Merly. Los custodios tienen que seguirle, chicos. Los custodios no te siguen. Síganle, por favor, muchachos. Esperan la autorización de Maxi. Autoriza Maxi. Autoriza Mousi. Él es el que tiene que autorizar. Mousi. Y está en una situación de peligro, sí. Pero acá el único peligro que puede haber es que agarre un camarógrafo o no sé, que tropiece. Bueno.